Lista de compras Una esposa para papá Santa Claus, Polo Norte Disculpe, creo que se le ha caído esto Es precioso, ¿verdad? Sí Es el último Y es de su talla Cristal, ¿eres tú? Hola, mamá ¿Dónde has estado? ¿De compras? Solo un poco ¿En serio? Por el tamaño del último cargo en mi tarjeta de crédito Supongo que habrás comprado ropa para todo el Apple Style Hay tantas fiestas de Navidad que necesitaba vestidos Cristal, tienes 30 años Tu padre y yo esperábamos que a estas alturas Ya hubieses encontrado algo que hacer con tu vida Por eso hemos decidido Que no tenemos más opción que cerrarte el grifo ¡No! No tenéis que hacer eso Es decir, estoy buscando una solución De verdad Voy a conseguir un trabajo Así que no tenéis nada de qué preocuparos A partir de ahora las cosas serán diferentes Lo juro Solo queremos que hagas algo con tu vida Que encuentres a un hombre Lo que sea Pero que hagas algo Estoy en ello, lo prometo Bien Tienes hasta Navidad para resolverlo Oh, y cariño Ese suéter era demasiado naranja para tu cutis ¿En serio? Tenía que decirle algo La única otra opción era encontrar a un hombre Y considerando que llevo 30 años Intentando encontrar al hombre perfecto No creo que vaya a parecer antes de Navidad Necesito un trabajo Y también un café latte Oh, genial Nos vemos en una hora Santa Claus Polo Norte Querido Santa Claus Siento no haberte escrito el año pasado Pero gracias por la cocina de juguete Si hubiese hecho una lista Seguro que la habría incluido Este año tampoco tengo una lista Y es porque en realidad solamente deseo una cosa Una nueva esposa para mi papá Las de este año serán las segundas Navidades desde que murió mamá Y aunque mi papá lo intenta Las Navidades no han vuelto a ser lo mismo Sé que no puedo desear que mi madre vuelva Pero tal vez puedas enviarnos a alguien tan alegre Y tan guapa Que pueda hacer sonreír a papá como hacía ella De ese modo Tal vez este año Podamos tener otra vez unas Navidades de verdad Feliz Navidad Besos, Olivia Creo que es una señal Es decir, qué probabilidades tenía de encontrar esa carta El mismo día en que voy a cambiar de vida Es perfecto No lo entiendo Yo podría ser el deseo que esa niña ha pedido a Santa Oh, no ¿Qué? Crystal, esa gente podría ser como esos paletos que viven en un tráiler O peor aún, en los suburbios Viven en el West End Es la dirección del remite Chris, creo que deberías meter esta carta otra vez en su sobre Y dejarla en un buzón de correo ¿Y romperle el corazón a esa niña cuando su deseo no se haga realidad? Eh, a todos nos han destrozado nuestros sueños alguna vez Es Navidad No quiero ser yo quien lo haga Diecisiete Muy bien Vamos allá No querrás llegar tarde, ¿no? ¿Estás segura de que lo llevas todo? Sí Muy bien ¿Al ascensor? Oh, ya está No querrás llegar tarde, ¿no? Gracias. Tal vez se haya caído en la camioneta. O en la entrada. Hola. Hola. No tardaré mucho, ¿de acuerdo? Me voy. Un beso. 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 Comedor social. Lo siento. No tengo todo el día. Gracias. Hola. ¿Eres nueva? Sí, ser voluntaria por primera vez puede ser abrumador, pero te acostumbrarás. ¿Dónde quieres estar? ¿En la cocina o sirviendo mesas? En... Bueno, yo estaré sirviendo, así que ¿por qué no me ayudas si te lo explico todo? Está bien. Genial. Allí están los delantales. Eh... Sí, vamos a tener que hacer algo con ese pelo. Eh... Sí. Una redecilla. Y te espero ahí fuera. Eh... Pon el pan. ¡Ah! Aquí tienes. ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! ¡Oh! Espere, espere. Se ha olvidado el pan. A no ser que no coma carbohidratos. Yo no lo hago. El pan integral, especialmente, me hincha muchísimo. Pero... Usted no tiene que preocuparse por eso, ¿verdad? Tome. Aquí tiene más. Ya está, ya está, ya está. Buen provecho, Grace. Adiós. Muchas gracias. No te preocupes, te acostumbrarás. Solo recuerda que, debajo de su aspecto, son iguales que nosotros. Aunque... no tan quisquillosos con los... carbohidratos. Claro. Por cierto, soy Derek. ¡Cristal! Muchas gracias por ayudarnos esta noche, Cristal. Eres muy amable. ¿Qué tal, Agnes? Hola. Aquí tienes, cariño. Está bien. ¿Y el pan? ¿Se lo pones? Sí. Con las pinzas. Tenga. Gracias. Te aproveche. Adiós. Adiós. Cariño, dejes un remojo si no quieres estropear esa manicura. ¿Eso es brillo de labios Nars en orgasmo? Por supuesto. Yo también lo uso. Pete Kennedy. Chef extraordinaire. Cristal Carruders. Y, cariño, desháte de esa red. Es suficiente con que te recojas el pelo. Ben, tienes que probar esto. Hola, Ben. Aquí tienes otro. Sí, es... Confía en mí. Vale. Está bueno. Muy bueno. Cuatro años en la escuela de cocina debería estarlo. Está para comérselo. Y es todo un encanto. El pobre trabaja más que nadie. Entre su trabajo y ocuparse de su hija. Y aún así siempre encuentra tiempo para venir. ¿Cuánto tiempo viene de voluntario? ¿Voluntario? Cariño, es el dueño de este lugar. Era el proyecto de su esposa hasta que murió. Él le prometió que lo mantendría en marcha. Y conociéndole, hará lo que sea para mantener su promesa. El dueño de este mes. O sea, no hay miedo. O sea, no hay miedo. A ver, no hay miedo. Ay, no hay miedo. Aquí tienes. Ok, mira. Espera. Muy bien. Eso es genial. Sí. Víctor, es muy yudlo. Lo haces genial. Gracias. Escucha, tenemos que hacer un reparto mañana alrededor de las nueve. ¿Podrías echarnos una mano? Allí estaré. Estupendo, gracias. ¡Papá! Hola, cariño. ¿Qué tal con Chloe? ¿Le has dado las gracias por traerte? Sí, y por la comida, aunque no me ha gustado nada. Esa es mi chica. Escucha, todavía tengo que recoger algunas cosas por aquí, así que... ¿Por qué no vas atrás y ensayas? Hola, señor Locard. Es un encanto. Sí, sí que lo es. Oye, ¿te importa quedarte al mando? Claro. Hola, Frank. ¿Cómo te va? Odio esta cosa. Yo tuve que tocar el violonchelo tres años, también lo odiaba. Mi abuela le dijo a mi padre que tenía que tocar un instrumento. Bueno, al menos tus uñas están a salvo. Yo ni siquiera podía hacerme la manicura francesa. Y eso por no hablar de la ropa, por supuesto. ¿Has intentado tocar el violonchelo con palda de tubo? Bueno, se lo has dicho a tu padre. Ya sabes que lo odias. No quiero herir sus sentimientos. Bueno, tal vez te gustaría hacer otra cosa. Me encanta patinar. Mi padre me lleva a Braille Ring todos los miércoles. Yo fui a clases de patinaje artístico durante unos diez años. Vaya, debes de ser buena. ¿Me echas una mano, por favor? Esa soy yo. Tengo que irme. Buena suerte. Sí, señor. ¿Puedes coger esa olla? Vamos a llevarla al comercio. Muy bien. Aquí. Vale. Aquí tienes. ¿Quién es ese? ¿Ese? Oh, es el viejo Frank McCourt. Es el más testarudo de las calles. Se niega a entrar en el comedor a comer. Cada vez que Derek le ve, le lleva un bol de comida. Dice que ha vivido veinticinco años en las calles y no quiere volver a estar debajo de un techo. ¿Y eso por qué? Oh, quién sabe, cariño. Pero Derek lleva un año intentando convencerle para que entre. Y Frank no cede. Lo siento. Aquí tienes. Gracias. Dios mío, lo siento mucho. No sé qué ha pasado. Te juro que puse la alarma, pero supongo que puse BM en lugar de... Tienes un poco de... En el otro lado. Oye, no te preocupes, ya casi hemos terminado. Así que, si quieres, puedes irte a casa. Esta tarde tengo que enseñar una casa. ¿Puedo hacer algo más por ti? Oh, sí, mira. ¿Podrías llevar las donaciones al refugio, por favor? Por supuesto. ¿Nos vemos esta noche? Sí, seguro. Gracias, de todos modos. No puedo creer que no me dijese que está saliendo con alguien. Cariño, no imaginé que estuvieras tan interesada. Es decir, es obvio que Derek es de esos hombres que hace babear a cualquiera, pero está lejos de Par Avenue. Me muero por saberlo. ¿Qué te he traído hasta el Eastside? ¿Qué desea? ¿Me pone un café moca triple semidulce con leche desnatada? Muy caliente, por favor. Dos. Vale. ¿De dónde has sacado esto? Me la encontré. Estaba viendo un vestido en un escaparate y... apareció delante de mí. Dios mío, es el destino. ¿Por qué iba a llegarte a ti? Eso fue exactamente lo que pensé. Oh, muñeca, conseguiremos que pase. Bueno, parecía mucho más fácil antes de que Wendy Mercadillo apareciese. Además, he metido la pata esta mañana. Oh, escucha. La única cosa que esa higiene hipócrita tiene a su favor es el pasado. Ella y Derek salieron juntos un milisegundo en la facultad antes de que se enamorase de Laura. Pero, cariño, tú lo tienes todo. El aspecto, el estilo, eso que te haces en el pelo, es fabuloso. Lo único que necesitas es demostrar que tienes lo que hace falta. ¿Para qué? Para ser madre, claro. Son diez cincuenta. ¿Acepta billetes de cien? Claro que sí. Gracias. 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 Yo nunca sería capaz de algo así. Sí. Debo admitirlo, no está mal. Oh, mira, esa es muy buena. Mira cómo lo hace. ¡Es Cristal! Es buena. Es buena, ¿verdad? ¡Cristal! ¿Estás bien? Sí. Vamos. Gracias, no quería hacer eso. Ha sido asombroso. ¿Puedes enseñarme cómo haces esos giros? Olivia, estoy seguro de que Cristal preferirá estar con sus amigos. No me importa, en realidad no he venido con nadie. Papá, por favor. Bueno, si no te molestamos... No. Lo siento. Cariño, debo contestar, así que... Puede quedarse conmigo, estaré aquí. ¿Seguro? Sí. Será divertido. Bien, será un momento. Vale. Bueno, ¿estás lista? Sí. Dar una vuelta no es tan difícil como parece. ¿No? Separa los pies. Así. Bien. Ahora extiende los brazos a los lados. Tornea el cuerpo y... Gira. Oh, tranquila. Ya sabes. La próxima vez, salta. Buen giro, Olivia. Puede que las coletas te hayan desequilibrado. Por cierto, me encanta ese casco morado. Creo que he visto a un niño de guardería con el mismo casco. Por si no lo sabes, las coletas vuelven a estar de moda. Vanessa Hudgens. Seguro que por eso se acrompió con ella. Y por cierto, ese gorro está del año pasado. No te preocupes, a mí me gusta. ¿Quiénes son esas niñas? Solo un par de compañeras del cole. ¿Y siempre son tan malas? Sí, supongo. Pero tienen razón. Tengo este casco morado desde que iba a la guardería. Deja que te cuente algo. Todo lo antiguo se vuelve a convertir en nuevo. Por ejemplo, piensa en los calentadores o en las sombreras. Aunque las sombreras no deberían haber vuelto. Además, seguro que ellas no son tan perfectas. ¿Tienen novio? No, les gusta Andrew y Ulick a las dos. Pero él ni siquiera habla con ellas. A veces juega conmigo al brilé. Seguro que eso las vuelve locas. Así es. Y seguro que hablan así. Hola, Andrew. Y también, ¿qué estás haciendo? Oh, Dios mío. Este protector labial de cereza es lo mejor. ¿Qué está pasando aquí? Tan solo estábamos practicando el giro de Olivia. ¿Sí? Sí, enséñaselo. ¡Yujú! Siento el retraso. Acabo de cerrar la venta de una casa. No, no hay problema. Sí, Jillian, Cristal. Cristal, Jillian. Hola. Un placer. Muy bien. Bueno, gracias, Cristal. No, agárrate, agárrate. ¿Nos vamos? Adiós. Adiós. Despacio. Adiós. ¿Piensas que te gustaría, no sé, una vida normal, una familia? ¿Lo dices por esa familia a la que acosas? Solo quiero que Drek déa en mí algo más que mi fabuloso sentido del estilo. Es decir, somos algo más que comprar ropa y beber lates. ¿Verdad? Sí. Sí, claro que lo somos. Por supuesto, lo somos. Se esperan temperaturas extraordinariamente frías y nevadas en toda la región. Según los previsores... ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Lo dices en serio? Ahora entiendo por qué la llamaste llena. ¿Pit? ¿Hoy podrías cerrar tú? Pero se puesta. Un momento. Norman. ¿Estás bien, tío? Algo se me ha ido por mal camino. Traedme una servilleta. Muy bien. Vale. No pasa nada. Tranquilo. Toma. Gracias. ¿Estás mejor? ¿Ya ha pasado? ¿Estás bien? Muy bien. Gracias. Oh, no. Ya está. Buenas noches. Sí. Adiós. Oh, bonito bolso de Stella McCartney. ¿Imitación? No. En realidad es de Burberry. Mi bolso es de Burberry. No creo que Burberry utilice vinilo. Lo siento. Hasta mañana, Pip. ¿Tienes coche? Sí, lo tengo aparcado en esta misma calle. Oh, bien. Genial. Hasta mañana. Esa mujer es más fría que el maldito aire de esta noche. ¿Aún sigue abierto si te apetece pasar y entrar en calor? Oh, no, 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 cariño. Hace 25 años tomé la decisión de entrar en un sitio y esa decisión cambió mi vida. Así que, si no te importa, creo que correré el riesgo y me quedaré fuera. Frank. Te queda genial. Los hombres llevan mucho los estampados de animales esta temporada. Gracias. ¿Quieres? ¿Quieres? ¡Hola! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Este va a juego con tu gorro. Sé que te encanta el molado. ¡Te queda genial! ¿Está bien? ¿Quién quiere guantes nuevos? ¡Andrés! ¡Muy bien, Andrés! Este tono pega bien con tus ojos. No me había fijado en lo bonitos que son. ¡Oh, Dios mío! ¡Te empacientes mucho, Fred Astaire! Y, señor Lockhart, creo que este es su color. ¿Le gustaría bailar conmigo, Mademoiselle? ¡Oh, sí! ¡Me encantaría! Una más para ti, Ben. Derek, correo. Orden de desahucio. ¿Va todo bien? Sí, son esos tiburones sedientos de dinero. Lo solucionaré. ¡Cristal! ¿Sabes qué? He estado practicando y ya soy capaz de hacer un giro. ¡Es asombroso! Ahora solo necesitas una falda para patinar, ya sabes, para crear el efecto. ¿Has oído eso, papá? ¡Oh, sí! Lo siento, cariño, hoy no puedo llevarte a jugar. Tengo un camión parado en la autopista. Llamaré a Jennifer para ver si puede quedarse contigo. ¿Y por qué no, Cristal? No, yo... ¡Oh! ¡Claro! Me encantaría. Eres muy amable, pero seguro que tienes mejores planes. La verdad es que no. Por favor, papá. ¿Estás segura? Porque te enviaría un mensaje a los chicos para decir que voy de camino. Genial. Tan solo tengo que coger... ¿Cómo es lo que estás haciendo? Ayudarte. Que sepas que nunca en mi vida he hecho de canguro. ¿En serio? Creía que todas las adolescentes lo habíamos hecho. Yo no. Solo cuidé a un hámster del colegio y se murió lentamente en algún lugar del apartamento de mis padres. ¿Listo? Por supuesto. No. Bueno, que cenaremos. Creo que tienes que abrirlo con esto. Sí, ya sé hacerlo. Ha sido fácil. ¿Tienes algún ocho? Sí. ¿Y tú tienes algún tres? ¿Cómo están las niñas del otro día? Igual. Siempre se están burlando de mi ropa y de mis cosas. Todo lo que llevo es antiguo, como esta falda que es de hace dos navidades. Supongo que ir de compras a mi padre no se le da bien. Bueno, puede que no se me dé bien cocinar, pero se me da muy bien ir de compras. Podríamos ir un día juntas. ¿De veras? Sería genial. Sí. ¿Qué es eso? ¿Te gusta la pizza? Claro. Bien. Sabes, mi madre y yo teníamos una noche a la semana. La llamábamos noche de chicas. A veces nos quedábamos aquí y veíamos una peli. Y antes de Navidad teníamos una noche de chicas especial. Comprábamos chocolate caliente y caminábamos por Roseland Park hasta el árbol de Navidad. Y allí pedíamos nuestros deseos de Navidad. ¿Qué has hecho este año? ¿Has pedido un deseo? No he hecho falta. Le he enviado una carta a Santa Claus. Seguro que ya la he recibido. Te diría cuál es mi deseo, pero mi madre decía que si lo cuentas puede que no se cumpla. Tu madre era alguien muy especial. Era la mejor. ¿Qué me dices de ti? ¿Tú y tu madre hacíais algo especial? Sabes, mi madre siempre estaba demasiado ocupada en viajes de trabajo con mi padre. Eso es una pena. Sí. Pero mis niñeras eran simpáticas. ¿Sabes? Tal vez tú y yo podríamos salir juntas a la pista de patinaje o algo así. Eso sería genial. Vaya, Jillian. ¿No te cae bien? ¿Estás de broma? Lo único que sabe decirle a mi padre es ¿recuerdas cuando hicimos aquello? ¿Recuerdas cuando pasó no sé qué? Pero lo que no parece recordar es que mi padre la dejó para estar con mamá. Oh, ya sé cómo volverla loca. ¿Diga? Hola, Jillian. No, no está aquí. Creo que tenía una cita. Con Cristal. Le diré que has llamado. Buenas noches. Nos meteremos en un lío. Aleluya, aleluya Lo siento, me he quedado dormida. No, 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 no pasa nada. Siento llegar tan tarde. Verás, no éramos capaces de enganchar el camión a la grúa. Ha sido... Olvídalo. ¿Cómo ha ido? Me ha ganado tres veces a las cartas. Siempre gana. Tiene una suerte increíble. Debería ir a Las Vegas. Es una niña estupenda. Sí, lo es, ¿verdad? A veces creo que ella cuida más de mí que yo de ella. Pero entonces hace algo que me recuerda, que solo es una niña que necesita una madre. Sí. Sé que nunca podría sustituir a Laura, porque Laura era... Ella era... Especial. Y Jillian, bueno, es... No espero sentirme con ella del mismo modo que me sentía con Laura, pero... No me importa, porque se lo debo. Necesita una madre y... Esta vez no se trata de mí. No, lo siento. Ya es tarde. Escucha, ya estabas durmiendo. ¿Por qué no te quedas? No, 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 no hace falta. No me he traído nada. Nos sobra un cepillo de dientes. Es todo lo que necesito. Claro. Bien. Escucha, me has sido de gran ayuda y además... Olivia se quedará triste si no puede despedirse de ti, así que... Está bien. Genial. Llevaré a Olivia a su cuarto y... Lo preparo todo. Vale. Buenos días. Vamos, cariño. Buenos días. Como sean, te prometo que las guardé desenredadas. Vamos allá. Empieza la batalla de las luces. Vamos. Tú ocúpate de arriba y yo lo decoro abajo. Genial. Huele muy bien. Mi familia siempre tenía uno de esos árboles artificiales. No, 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 no. Yo no quiero uno de esos árboles prefabricados en mi casa, no. Además, ¿dónde está toda la gracia de esto? ¿En serio? Vamos. Vamos a decorar a tu padre. No, por favor. Ya está. Está muy gracioso. Quería una mojanta como esta. Buenos días. Lo siento, he olvidado por completo que habíamos quedado. No te preocupes, he traído todo lo que necesitamos. Oye, ¿Cristal ha pasado la noche aquí o...? Sí, estaba cuidando de Olivia. Se hizo tarde y... Ah, solo estaba haciendo de canguro, ¿verdad? Oh, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Oh, digamos que queme la cena. No eres muy buena cocinera. Sé arreglármelas. Cristal, ¿te quedas a desayunar? Seguro que Cristal tiene cosas que hacer, como ir de compras. En realidad, me encantaría quedarme. Gracias. Papá. Sí, cariño. Cristal dijo que me llevaría un día de compras. Oh, eso suena divertido. Cariño, ¿crees que es buena idea? No sabemos demasiadas cosas sobre Cristal, ¿verdad? ¿Podemos ir? Sí, claro. Siempre que nos importe que os acompañe. No. Sería estupendo. Te dejo sola un momento. Quiero bajar al garaje a ver si tenemos más luces para el árbol. Vete tranquilo. Las chicas lo tenemos todo bajo control. Bueno, ya que te vas a quedar, tal vez puedas ocuparte de batir la nata. Sabrás hacerlo, ¿no? Por supuesto. ¡Gracias! 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 ¡Las tengo! ¡Chicas! Un anillo bonito, ¿verdad? Sí, lo es. Y te garantizo que estará en mi dedo por Navidad. Espero que esta vez no se te escape. Deberías saber que Derek y yo estaríamos juntos de no haber sido por la angélica Laura que me lo arrebató. Pero créeme, no dejaré que pase otra vez. Nos vemos abajo. ¿Ese de ahí? ¡Dios mío! ¿Te acuerdas de aquello? Pillaron juntos a la profesora Kubrick y al decano. Todos tuvimos un sobresaliente en aquella clase. ¿Dónde estudiaste tú, Crystal? Oh, en... L'anyu. ¿De veras? Mi amiga Bebe estudió allí. ¿Qué año te graduaste? En... Oh, paraí. Acabo de recordar que tengo que irme a... A hacer una cosa. Ya nos veremos. Adiós. 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 ¿Un anillo? ¿No será para esa reina de pacotilla de la que me hablabas? Eso es lo que ella piensa. Supongo que su ofensiva ha surtido más efecto del que creía. ¿Qué estoy haciendo? Tal vez debería rendirme. Chris, si de verdad crees que encontraste esa carta por una razón, lo único que tienes que hacer es demostrarle por qué. Sí. Sí. A continuación, le presentamos a Olivia Gowen. Como verán, la señorita Gowen viste lo último en modo invernal. Su abrigo y su bufanda de flores son la mezcla perfecta de estilo y sofisticación. Estás guapísima. Y mayor. Gracias. Acabamos de empezar, cariño. Muy bien. Me gusta. Tiene razón. ¿Qué tal? Podemos... Sí. Vámonos. Bueno, además de echar una mano en el comedor, ¿a qué te dedicas? Estoy en una especie de fase de transición, ya sabes, intentando descubrir exactamente qué es lo que quiero hacer. Ya, te entiendo. ¿Y qué estudiaste? Hice diseño, sí. Así es. Ya. Escucha, te agradezco todo el tiempo que nos has dedicado en el comedor. No muchos entregan su tiempo tan generosamente. Tienes un don con la gente, ¿lo sabías? ¿De veras? Sí, totalmente. Es decir, deberías pensar en eso cuando vayas a, ya sabes, tomar una decisión. ¡Estamos aquí! ¿Dónde? ¿Qué es este? Es el árbol del que te hablé. Tan solo falta una semana para Navidad. ¿Pedirás un deseo? No hace falta. Santa ya conoce mi deseo. Y de hecho, estoy segura de que trabaja en ello. Ya lo creo. Ya estamos. Sabes, he apuntado a Olivia a clases de patinaje artístico. Tú la has inspirado. Tiene su primera clase el martes. Y creo que le gustaría que vinieses. Allí estaré. Genial. Gracias por lo de hoy. Me he divertido. Oh, debería llevar a esta niña a la cama. Felices sueños. Adiós. ¡Espera! Hoy he vuelto a sentirme como si tuviera una madre. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! Eso, 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 eso. Un espacio, un espacio. Hola. ¿Cómo le va? Esto es asombroso. Gracias. ¡Oh, vaya! Es increíble que ya estén haciendo giras. Lo sé. Fíjate en su cara cuando hace ese pequeño salto. Está tan orgullosa. ¡Sí, Olivia! ¡Bien hecho, Olivia! ¡Así, Olivia! ¡Buen trabajo, cariño! ¡Vamos, mamá! ¡No! ¡Bien! Hola, cariño, ¿eres tú? Oh, veo que has montado el árbol Sí, no lo sé Estaba pensando en poner uno de verdad este año Oh, bueno, eso depende de ti, cariño Porque tu padre y yo no vamos a estar en casa en Navidad Vaya sorpresa ¿Cómo dices? Eso parece una fiesta Señor, esos niños tocan los tambores todos los días Me vuelven loca Pero escucha, no te preocupes Santa Claus te ha enviado algo por correo Oh, estamos a punto de zarpar Espero que estés ocupada cambiando tu vida Besos Feliz Navidad Diga Va a salir con esa bruja otra vez ¿Cuándo? Se marcha ahora mismo ¿Qué se ha puesto? Un traje Él nunca se pone traje ¿Tú qué crees que va a hacer? Oh, no Está bien Está bien, tengo un plan Teatro Bueno, has tenido que hacer la reserva para este sitio hace semanas Sí, tres Para ser exactos ¿Es una ocasión especial? ¿Puede traerme un vaso de agua, por favor? Bueno, ¿dónde está Olivia? No con Crystal, espero Está con Jennifer, ¿por qué? ¿Qué hay de mano en Crystal? Nada Es solo que le pregunté a mi amiga Beb Ya sabes, la que estudió en Enju si conocía a Crystal y resulta que ni siquiera se graduó La expulsaron por faltar a demasiadas clases Pero sabes que yo tampoco me gradué, ¿verdad? Pero tú no mientes sobre ello ¿Por qué diablos tenía que mentir sobre algo como le de graduarse? Me pregunto cuántas cosas más estará ocultando Lo siento Disculpe Hola ¿Qué? No, está bien Vale Ir enseguida Adiós Lo siento, tenemos que irnos Gracias Gracias por venir a casa Eh, ya sabes que para mí eres lo más importante Tengo frío ¿Tengo fiebre? Sí, tienes la frente caliente Hola Yo llamé a Crystal Por si no conseguía localizarte Sí Sí, la puerta estaba abierta ¿Cómo está? Solo necesita descansar un poco para recuperarse antes de que venga Santa Claus Papá, ¿puede acostarme, Crystal? Sí, claro Está bien Gracias Sí Has estado genial Se ha quedado dormida enseguida Siento lo de tu noche Espero que no fuese nada importante Ah, no, no, no Sí, te soy sincero Tampoco me apetecía demasiado ¿Sabes? Si necesitas ayuda Durante las navidades en el comedor Estoy libre Vaya Vaya Gracias, pero Este año no creo que haya cena de Navidad ¿Por qué no? Porque nos hemos retrasado un poco en el pago del alquiler Y supongo que el banco no entiende de buenas acciones Pero es Navidad Pero los del banco no lo ven de ese modo Solo ven que debemos 10.000 dólares de alquiler Ojalá pudiese hacer algo más, pero... Creo que ya haces bastante Tienes tu empresa, más el comedor Más todo lo que haces por Olivia Oh, eso me recuerda algo Debería dejar un mensaje en la escuela de música Para avisarles de que está enferma y no puede ir mañana a clase ¿Sabes? Puede que no me corresponda a mí decir esto, pero... Eso de la flauta no le gusta demasiado ¿Qué? No le gusta nada ¿En serio? Sí Creía que a las niñas les encantaba tocar la flauta Mmm... No ¿Lo ves? Por eso exactamente Olivia necesita a una madre como tú Es decir, una persona como tú Sí, una mujer que sepa de todas estas cosas Cosas, cosas de chicas Sí Debería ir a ver cómo es Olivia Sí, yo también debería irme Oye, Cristal No tiene importancia, pero... ¿Por qué mentiste en lo de la graduación? No lo sé Supongo que pensé que por no haber terminado mis estudios Me consideraríais un bicho raro Eso también me convierte en un bicho raro Sí Bueno, solo por si acaso tienes algún otro secreto que te va a saber Probablemente Me parecería Adiós Adiós Aquí tienes Gracias Oh, gracias ¿Alguna vez has tomado una decisión pensando que sería buena? Y luego ha cambiado tu vida de una forma que nunca imaginabas Cada vez que tomas una decisión estás apostando Así es la vida A veces incluso puedes apostar toda tu vida Hasta el último maldito centavo ¿Un casino? ¿Fue allí donde entraste? No todas las decisiones acaban siendo malas Ya Creo que debería contarle Lo de la carta ¿Y estrolear toda la magia? Muñeca Regla número uno Ojos que no ven Corazón que no siente ¡Oh, Dios mío! ¡Me han robado el coche! Tranquila, tranquila ¿Dónde lo habías aparcado? Justo ahí delante ¿En la... ¿La zona del vado? Sí Sí Está bien, te llevaré al depósito municipal No, ya Llamaré a un taxi No seas tonta Está bien Voy a cerrar la puerta Gracias Vamos Tú delante Gracias De verdad Tío, tienes que estar de broma ¿Va todo bien? Tengo a un cliente quejándose Porque necesita que la limpie en su patio ahora mismo Esta noche no tengo a nadie disponible Tengo que hacerlo ¿Te importa? No No Eres tú el que me está haciendo un favor Iré a por mi coche por la mañana ¿Estás segura? Sí Genial Gracias ¿Estás lista? No te mareas en el coche, ¿verdad? Creo que no ¿Por qué? Agárrate ¿Se supone que tienes que conducir así? Claro Hay que quitar la nieve Ahora mismo tienes miedo Y creo que me gusta Este es tu trabajo Sí Vamos, inténtalo tú Coge el mando No Es como un videojuego No Bien, así se levanta la pala Así se baja Y así se mueve a los lados ¿Lista? ¿Cómo sabes cuando se levanta? Sí, ahora mismo Bien, vamos allá Baja la pala ¡Abajo! Así, vamos allá Bien, 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 bien Ya lo tienes, ya lo tienes O sea, no estás conduciendo con eso, ¿verdad? Conduzco yo Vale, baja la pala otra vez Está bien Lo estás haciendo Vamos allá Vamos a parar La pala arriba Ya lo tienes Sí Ahora hacia adelante Aguanta Vamos allá, vamos allá Levanta la pala Espera, espera, espera Perfecto, ya lo tienes Levanta la pala Damos la vuelta otra vez Ahora tenemos que hacer esto otras 500 o 600 veces ¿Qué? Tenemos que hacer esto en todo el patio Por supuesto Hasta que esté todo Vamos allá Lo has hecho como una profesional Hablo en serio Lo has hecho de maravilla Sé que estás buscando trabajo Sí Yo te contrataría Oh, mañana por la noche voy a celebrar en mi casa una fiesta de Navidad Ya sabes, una cena de trabajo para mis empleados Nada excepcional Solo cerveza y patatas fritas Pero... Sería genial si pudieras venir Me encantaría Muy bien Genial Pues a las 8 Ya sabes dónde vivo Sí, lo sé Hasta entonces Adiós ¿Se ha ensuciado? Bueno, un poquito Adiós 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 Perdona, ¿qué voy a hacer? ¿Qué? Vas a cocinar para la fiesta de Derek ¿Y él lo sabe? Ah... no Así que formo parte de tu plan, maestro ¿Es eso? Pete Eres un chef fantástico No puedes esconderte toda la vida en un comedor social Oh, ¿qué te parece este? Oh, no, cariño Es demasiado desayuno con diamantes Esto es una estupidez ¿Por qué me preocupo por cómo ir vestida a su fiesta cuando por lo que se podría estar comprometido a estas alturas? Muñeca Habéis tenido vuestro momento Los dos habéis quitado nieve juntos Es decir, la próxima vez podéis hacer... Bueno, otras cosas Oh, cállate Oh, ¿qué me dices de este? Demasiado mujeres desesperadas Oh, Dios mío Ya lo tengo ¡Es perfecto! Pues yo creo que este no está tan mal ¿Eh? ¿Has venido? Sí Vaya, estás... increíble Gracias Y tú... No llevas una camisa de cuadros ¿Dónde está Olivia? En casa de sus abuelos Derek, ¿no me dijiste que venía Cristal? ¡Sorpresa! Deberías haberle dicho que era una fiesta informal Pobrecilla Debes de sentirte tan tonto En realidad, siempre he pensado que es mejor arreglarse de más que de menos Es decir, que es peor aparecer estando fabulosa o... De cualquier manera Oh, disculpadme Por fin, gracias a Dios que estás aquí Mira esta fiesta Tenemos que hacer algo ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¡No! 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 ¡Oh, mira esto! Gracias a ti. ¿Te gusta? Sí, ¿y qué lleva? Es una receta familiar. ¿Quién quiere probar? ¿Os apetece tomar algo? Lo acabo de hacer. ¿Un karate? Gracias, Pete. No, gracias. ¡Qué bueno, Pete! Está estupendo. Gracias, sí. ¡Ah! ¡Pelicubre años, cariño! Os apetece. ¿Quieres bailar? ¡Oh, claro que sí! ¡Qué tío, tú nunca bailas! Lo sé, tío. Lo sé. ¡Sí! Ahora entiendo por qué la expulsaron. Probablemente iba a demasiadas fiestas. ¿Qué cree que está haciendo exactamente? Divertirse. Voy a meter más cervezas en la tienda. Lo siento, está ocupado. ¿Crees que vas a conseguir algo con tu papel de niña rica y divertida? Pero deja que te explique algo. Fui yo quien cogió a Derek de la mano en el funeral de Laura. Fui yo quien se preocupó por él y se aseguró de que tuviese comida en la nevera y ropa limpia. Y voy a ser yo quien va a pasar con él el resto de su vida. Tanto si él quiere como si no. Que sepas que conozco tus mentiras. Bien. Parece que al fin tenemos algo en común. Has creado un monstruo. Ahora no sé cómo voy a deshacerme de esta gente. Lo siento. No lo sientas. Es la mejor fiesta de Navidad que hemos tenido. Bueno, sin contar aquella en la que salimos con las quitanieves. ¿Qué estás haciendo aquí afuera? No lo sé. Supongo que no tengo muchas ganas de celebraciones. Ya es oficial. En Navidad tendremos que cerrar el comedor. Lo siento mucho. Ojalá pudiese hacer algo más. Créeme. Ya has hecho más de lo que imaginas. ¿Sabes? Desde el primer día. Desde el primer día que llegaste me he estado preguntando. ¿De dónde ha salido esta chica? Derek, hay algo que debería contarte. Sí, creo que voy a entrar a poner un poco de orden. Claro. Cristal. ¿Te gustaría salir conmigo mañana por la noche? Me encantaría. Chicos, vamos. Malditos Neandertalers. Santa Claus, Polo Norte. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola. Bueno, ¿dónde quieres ir? ¿Podríamos tomar una copa o comer algo? Oh, hay un local nuevo en la calle Jane. ¿De dónde sacaste esto? La encontré, pero... ¿Y qué? Decidiste quedártela y pensaste, voy a mentir y fingir que he aparecido en la vida de estas personas, haciéndoles pensar que todo era real. Así fue. Así es. Deja que te haga una pregunta. ¿Alguna vez te has preocupado por ayudar en el comedor a esa gente o solo era parte de este juego? No, no era un juego, Derek. Créeme, las cosas han cambiado. Yo he cambiado. Te has aprovechado del deseo de una niña para tu propio... No sé para qué, ¿para divertirte? No, no. Sea cual sea la razón, no importa. Gillian tenía razón. Eres una mentirosa. Sabes, por un momento pensé que me había equivocado. Que tal vez alguien podía... hacerme sentir... como... me había sentido una vez. Pero tenía razón. Derek, espera. Por favor. Es para Olivia. Es para Olivia. ⑤ лично. 1 No. No no. No, no lo sé. Claro no. Lo amo. Lo amo. Hola, cariño. Solo te llamo para comprobar si has recibido nuestro regalo de Navidad. Tu padre y yo no sabíamos nada de ti, así que dimos por supuesto que no has tenido todavía éxito en tu búsqueda de trabajo o lo que sea que estás intentando hacer. A ver, creemos que es hora de que me veas obligada a realizar un cambio en tu vida, por eso vamos a seguir adelante con nuestra decisión de suspender tus asignaciones. Sabes cuánto te queremos, por eso te hemos enviado un dinero extra para las Navidades de este año. Es nuestra forma de apuntarte en tus amantes. Y no te sugiero que intentes que te dure el dinero. Tengo que cobrar de esos. ¡Oh! ¡Y Feliz Navidad! Diez mil dólares. Disculpadme todos, ¿podéis prestarme atención un momento? Como puede que ya sepáis o no, nos ha costado mucho mantener esto a flote. Y aunque me encantaría poder transmitiros buenas noticias, el fondo de inversión propietario de nuestro local ha dado la orden a la dirección de cerrar nuestras puertas. Cerraremos esta noche, concretamente a medianoche. ¿Qué? ¿Estás de broma? ¿Qué pasa con toda esa gente? Lo siento. Qué barbaridad. No, 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 no. No, 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 no Tachán, ¿verdad que es precioso? Me muero por estrenarlo. Tal vez tú y yo y Cristal podríamos ir a patinar después de Navidad. Olivia. Debería llamarla ahora mismo y darle las gracias. Olivia. Olivia. Cariño. No creo que volvamos a ver a Cristal. No es... No es como yo creía que era. Pero me gusta. Me gusta mucho. Y creía que a ti también. Sé que es muy duro, cariño, pero... es complicado. No, no lo es. No es nada complicado. No quieres darle una oportunidad. Nunca se la das a nadie. Liz. ¡Taxi! ¡Taxi! Olivia. Vamos, hablemos de esto, por favor. Al menos sal y cena un poco. Para que lo sepas. ¡Odio la flauta! ¡Nos sal y cena un poco! ¡Nos sal y cena! Es una pena, ¿verdad? Mucha gente de por aquí echará de menos este lugar Especialmente ahora, cuando no tienen nada que celebrar Bueno, te deseo que tengas una feliz Navidad Frank Si consigo reabrir este lugar antes de Navidad ¿Me prometerás algo? Oh, bueno, yo no suelo hacer promesas Me gusta apostar, ¿recuerdas? Y a no ser que sea Santa Claus, dudo que quieras hacer una apuesta conmigo Oh, creo que correré el riesgo Y si gano, tendrás que compartir la cena de Navidad con Derek No aquí fuera, sino dentro Tenemos una apuesta El centro de la ciudad es un auténtico caos Esta noche es Nochebuena Y la gente corre de un lado para otro Intentando hacer sus compras de última hora ¿En los deportes? ¿Quieres casarte conmigo? Olivia, voy a salir ¿Quieres despedirte de mí? Déjame en paz Está bien, genial Si quieres algo, habla con Jennifer Solo puedo dar gracias a Dios por encontrar esa carta Porque quién sabe qué planeaba Podría ser una acosadora, una femme fatal Y pensar que la dejaste sola con Olivia No creo que le hubiese hecho daño a Olivia Eso no lo sabes Los sociópatas pueden parecer muy normales por fuera y de repente actuar Tengo que ir al cuarto de baño Sé bueno y pídeme unas croquetas Vuelvo enseguida ¡Muah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Derek, deja que te haga una pregunta. ¿Cómo conociste a Laura? ¿Cómo conociste a Laura? Si ella no hubiese encontrado la carta. Eso, amigo mío, es lo que llamamos destino. Olivia. 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 Muy bien. Deseo que... Deseo que... Esto es una locura. ¿Qué estoy pensando? ¿Que voy a despertarme mañana y va a aparecer con un lazo rojo? ¿Hola? Olivia, ¿eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está tu padre? Me he ido. ¿Tú sola? Papá no es capaz de entenderlo. ¿De entender qué? Este año le escribí una carta a Santa Claus, así que pensaba que no necesitaba pedir mi deseo. Luego apareciste tú. Estaba segura de que había recibido mi carta y que se cumpliría mi deseo. Pero papá dice que no puedo volver a verte. Así que supongo que me equivoqué. No he debido recibir mi carta. Así que has decidido venir y pedir tu deseo. Pero creo que es demasiado tarde. Lo siento mucho. Debería haberte lo dicho. Yo encontré tu carta. Estaba caminando y apareció en mi camino. Fue exactamente así como lo planeó Santa Claus. ¡Papá! Olivia. Gracias a Dios. Tú. Gracias. No... No he hecho nada. Simplemente estaba aquí. Lo sé. Hay una palabra para eso. Alguien me lo ha recordado esta noche. El corazón me dolió tanto tiempo que... Dejé de escuchar y solo escuchaba lo que mi cabeza decía que estaba bien. Espero... Que no sea demasiado tarde para empezar a escuchar de nuevo... A mi corazón. No es demasiado tarde. Aquí tienes pavo relleno de castañas asadas con salsa de arándanos y salvia fresca. Gracias, Pete. Vamos. ¿Ese es Frank? Discúlpame. Lo has conseguido. Sí. Bueno. Una apuesta es una apuesta. Esta es lista. ¡Feliz Navidad, Frank! ¡Feliz Navidad! Hola, Derek. ¡Feliz Navidad, Frank! Vamos a buscar un plato de comida. Bien, bien, bien. Hola, Frank, soy Pete. Hola, encantado de conocerte. Yo también me alegro mucho de conocerte y de que estés aquí. Muy bien. No dejes de probar el relleno de castañas con salsa de arándanos y salvia fresca. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y aquí tienes las patatas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal!